La fe es imprescindible si queremos ver milagros de parte de Dios. Nuestro querido Eric cuenta este testimonio en su libro Conexiones Divinas en relación a los comienzos de su ministerio pastoral hace casi 30 años. Dice así, Había días en los que literalmente no teníamos nada para comer. En esos momentos nos sentábamos a la mesa y dábamos gracias a Dios por la comida. Más de una vez, incluso en el mismo momento en el que nos sentábamos a orar, alguien llamaba a la puerta con comida. Dios proveía de una manera milagrosa para nuestras comidas. A menudo, estos regalos eran anónimos. Cuando abríamos la puerta, no había nadie, solamente un paquete con comida encima del felpudo. Es tan impresionante ver cómo Dios actúa. Lo que más me llama la atención de este testimonio es cómo Eric se sentaba a la mesa con su familia y daban todos gracias por la comida en fe, antes de haberla recibido. Esa fe activa lo sobrenatural. Jesús dijo a sus discípulos, Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Fíjate en la estructura del pasaje. Todo lo que pidas, cree que lo recibirás y te vendrá. ¡Wow! Es una promesa impresionante y su punto clave se encuentra en creer. Lo que pides creyendo lo recibes a tiempo. Sí, querido amigo, prepárate para recibir tu petición de la mano del Señor. Él es especialista en hacer milagros. Que en este día su fe renueve tu corazón y tus fuerzas. ¡Eres un milagro! ¡Gracias! ¡Gracias!